Sin duda alguna, La Casa de los Famosos es uno de los realities más vistos en la televisión colombiana y más polémicos en redes sociales está dando muchísimo de qué hablar. Les cuento que el sábado de salvación, los participantes se enfrentaron a una prueba de equilibrio, la cual fue ganada por Alfredo, que luego terminó en una discusión con Marta Isabel Bolaños. Al final de la gala, el responsable de salvar a uno de sus compañeros era el líder de la semana, que en este momento es Julián Trujillo. Este decidió salvar a Marta Isabel Bolaños, cosa que obviamente no gustó a los seguidores del Team Papilla, pues creen que Marta también debería estar en esta placa por el comportamiento que tuvo esta semana de buscar tanto, tanto problema y hacerse la víctima, y además de eso, de meterse a ayudar a Julián Trujillo en todo, cuando ella nadie le dijo que se metiera a ayudar. Por otro lado, los galácticos están muy contentos de que Julián haya salvado a Martica y que ahora ella ya no esté en placa, y además de eso, entró al top 9 de los finalistas. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? Déjenmelo saber en los comentarios. Adiós.